Y bueno, veníamos en primer lugar, estábamos apelando a eso, creo que el equipo tuvo la personalidad, en primeros minutos costó un poco, pero después tuvimos la personalidad y el equipo se adueñó del partido, empezó a tener el balón, y sabíamos que en algún momento iba a caer el gol, y bueno, gracias a Dios, entró y aseguramos en primer lugar que era lo que queríamos. Le costó abrir el marcador por pese a la victoria. Sí, es que Honduras es un equipo muy fuerte, es un equipo que se cierra bien, que se arma bien con el 4-4-2. Y bueno, hay que tener paciencia, hay que buscar los espacios, hablamos del remate media distancia, hablamos de ir por las bandas, y bueno, cayó el gol, y la verdad es que muy contento. Jovenic, insisto, lo que hablamos después de la victoria de Catamaica, creo que los jugadores de Guatemala fueron los accidentes, y hoy lo han demostrado. Sí, vamos a ver, el partido con Guatemala fue muy bueno, lo que pasa es que, claro, perdemos y evidentemente pues se ve todo como que está nubloso, pero nosotros hablamos con los muchachos después del partido, de que hayamos hecho un buen juego, de que hayamos dominado el partido, y que no supimos finalizar las jugadas. Creo que después de eso el equipo recuperó el orden, un equipo más compacto, y bueno, hoy tuvimos todo el plazo del partido otra vez, tuvimos un poquito más de cuidado en defensa, y sabíamos que el gol iba a caer en cualquier momento. ¿Le da confianza al terminar en primer lugar, profesor? ¿Le da confianza al terminar en primer lugar del grupo? Sí, claro, es lo que buscábamos, principalmente porque estamos tratando de recuperar la confianza con los muchachos, y bueno, la verdad que muy contento por ellos, por el esfuerzo, porque le ganamos a Honduras, que es un rival dificilísimo del área, y pues evidentemente ganar el grupo para nosotros, no solo nos da confianza, sino mucha satisfacción del trabajo que estamos haciendo. ¿A quién se le ha quedado en semifinal esto? Es difícil, la verdad que todos los rivales son muy de respeto, y bueno, vamos a ver el partido y disfrutarlo, y después analizarlo. ¿Perdón? Y a tomar apuntes. Exacto, a tomar apuntes y ver con quién lo va a tocar, y va a ser difícilísimo cualquiera que sea.